y cómo están amigos de cuentos de la choza mi nombre es eugenio benavente soy la voz de cuentos de la choza y contarles también que tenemos otro canal llamado cuentos de la vida y amigos espero que allá también puedan suscribirse y les dejo el enlace al pie del presente vídeo y sin más les presentamos la historia del día de hoy el escarabajo y el águila había una vez una liebre que estaba siendo perseguida por un águila y viéndose ella ya perdida pidió ayuda a un escarabajo que pasaba por allí suplicándole que le salvara la vida señor escarabajo por favor tenga la amabilidad de salvarme la vida el noble escarabajo viendo en apuros a la pobre liebre se encaminó de forma decidida ante el águila y le dijo por favor señor águila por esta vez tenga piedad no se coma la liebre es una amiga muy tierna pero el águila le lanzó una mirada despectiva tú insecto asqueroso como todos hablarme no sabes que tu insignificancia me aborrece le dijo con desprecio y ante la atónita mirada del escarabajo allí mismo devoró a la liebre ante su presencia el escarabajo viendo la cruel escena lloró amargamente por no poder hacer nada por su amiga la liebre entonces secándose las lágrimas juró vengarse desde aquel momento se dedicó a observar diariamente al águila para encontrar la mejor manera o el mejor momento para cobrar venganza de mucho esperar por fin un día supo que podría castigar a la malvada ya que la águila había puesto dos huevos en su nido no podría encontrar mejor manera de ajustar las cuentas con la ave así una vez que el águila abandonó el nido para poder alimentarse el escarabajo llegó al nido y empujó los dos huevos al barranco todas las veces que el águila ponía sus huevos el escarabajo repetía la operación y lo hizo incontables veces el águila ya harta de aquella situación recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos el gran Zeus ofreció colocarlos en su regazo para que estén seguros los huevos pero el escarabajo viendo la táctica escapatoria de su enemiga hizo una bolita de barro y voló al olimpo pasando por el regazo de Zeus dejó caer la bolita el dios al darse cuenta de la suciedad se levantó bruscamente y se sacudió tan fuerte que en eso tiró por tierra los huevos del águila sin darse cuenta y cuentan que desde entonces las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos moraleja nunca desprecies lo que parece insignificante pues no hay ser tan débil que no pueda alcanzarte y que tal amigos de cuentos de la choza como están como siempre si la historia les gustó por favor suscríbanse al canal y activen la campanita y si no fuera mucha molestia por favor compartan con los amigos y antes de despedirnos queremos enviar algunos saludos Nelly Pérez nos dice saludos para mi nieto Christopher Bojorge Manjarres saludos también para nuestra amiga Laura Cervantes en Ajusco, México también saludos para nuestra amiga Diana Chiroque quien nos estuvo pidiendo saludos para Ibernón Castillo que estuvo de cumpleaños estos días un feliz cumpleaños para Ibernón Castillo espero que haya pasado muy bonito con la familia Purificación Ferreira nos dice saludos para mi nieta Milagros allá en Limpio Paraguay saludos para Juliana Acevedo Ramón Ramos y también para Isaías Emanuel en la República Dominicana nuestro amigo Edgardo González nos dice saludos para mis hermanos Carlos Antonio González Gallardo Elsa Rosalín González Gallardo y también para Xiomara González Gallardo allá en Nueva Jersey en Tehuacán Puebla de Meri saludos para José y también para mamá Josefina un saludo y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes mis estimados amigos que siempre están ahí acompañándonos en todas las historias que publicamos diariamente Dios me los bendiga y siempre me los cuide hasta nuestra próxima historia chau y y y y y y y y